Silvia Barnés de España obtiene dos medallas en Copa Mundo de Natación con Aletas en Italia. El pasado fin de semana, 24 y 25 de marzo de 2018, se llevó a cabo en Lignano Sabiador, Italia, la segunda ronda de la decimotercera edición de la Copa Mundo de Natación con Aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. La nadadora con aletas Silvia Barnés Corominas, perteneciendo al club CNL Hospitalet, a la Federación Catalana y Federación Española de Actividades Subacuáticas, fue la nadadora más destacada de su país al conseguir dos medallas de plata en las pruebas de 50 vialetas con un tiempo de 22.58 y 100 vialetas con un tiempo de 49.84. Para sus entrenadores Ricardo Galli y Albert Batalla, así como para todo el equipo, estas medallas son un gran reconocimiento al trabajo realizado. Una medalla siempre nos da esa fuerza para demostrar que nuestro trabajo va por buen camino, agregó Albert, quien además de su trabajo como técnico en el club y en la federación, forma parte de nuestro staff de instructores y colaboradores de Sports Sub and Sportal Sub. Antes de su participación en la Copa del Mundo en Italia, Silvia, quien es la actual poseedora de los récords nacionales absolutos de su país en 50, 100 y 200 vialetas, tuvo una destacada actuación en el 25º Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autonómicas realizado en Valladolid el 17 y 18 de marzo de 2018, en donde logró tres medallas de oro individuales y una de oro en relevo mixto y sigue preparándose camino al Campeonato Mundial Absoluto a realizarse en Serbia en el mes de junio, al que espera acudir y subirse nuevamente al podio de la competición. En el mes de febrero, el diario ElPeriódico.com publicó una interesante entrevista a esta gran exponente de la natación con aletas de su país, titulada Silvia Bernés. Te ven en el podio, pero no saben qué hay detrás. El dato. A la Copa Mundo de Natación con aletas en Italia asistieron más de 90 clubes de 20 países. Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Jordania, Lituania, Polonia, República Checa, Rusia, Suiza, Túnez y Ucrania. Los clubes españoles participantes fueron de la Federación Catalana, el Club Los Pitalet, de la Federación Castellana Leonesa, el Club Tritón, Federación Navarra, ADE San Juan y Club de Natación Tafaya, Federación Valenciana, Imas Torrevieja y Babel Alicante, y Federación Vasca y Garondo Urpecoac y Ordicia Urpecoac. Con información del Comité Nacional de Natación con aletas de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, les habló para esportalsub.net Miguel Cedeño. Si tienes un artículo, noticia o reportaje que quieres que publiquemos en esportalsub.net, escríbenos al correo esportalsub.esportalsub.gmail.com y con gusto lo publicaremos. Hasta la próxima y seguimos en contacto con esto de Ceres Subacuas.